¿Cómo gestionas los factores de riesgos en la prevención de lavado activo? ¿Realizas algún monitoreo? Si no es así, este video es para ti. Hola, soy Natalia Molina del equipo de Pirani y en este séptimo episodio de 3, 2, 1, gestión, te mostraré lo simple que es crear y gestionar los factores de riesgo en el sistema de gestión de antilavado de dinero en Pirani. Tengamos en cuenta que los factores de riesgo deben ser vigilados de forma diferenciada según la característica que pueda generar su materialización. En Pirani podrás crear, editar y monitorear los clientes, contrapartes, jurisdicciones, canales y productos en base a la información que la organización necesita. Antes de empezar a crear el primer factor de riesgo, primero debes revisar si el formulario creado para los factores de riesgo va acorde con las necesidades de tu gestión y si no es así, puedes agregar lo que consideres necesario. Para hacerlo, ingresa al ícono de engranaje que se encuentra en la parte superior de la herramienta. Luego da clic en la sección AML. Luego da clic en la opción Campos. Aquí podrás encontrar los campos que tienes creados para tus clientes, contrapartes, jurisdicciones y productos. Aquí podrás ver los campos que tiene por defecto la herramienta para cada tipo de factor de riesgo. Podrás encontrar algunos campos opcionales y otros obligatorios. Revisa si estos campos te funcionan. Si es así, puedes continuar a crear tu factor de riesgo. Si no, puedes cambiar los campos opcionales o agregar los que consideres necesarios. ¿Cómo crear un factor de riesgo? Para hacerlo, debes ingresar al Sistema de Gestión de Antilavado de Dinero AML y dar clic en la sección Factores de Riesgo. Ahí podrás elegir si vas a crear un cliente o una contraparte. Para este ejemplo, te mostraré cómo crear un cliente. Primera parte, aquí debes indicar el tipo de documento del cliente, su número de identificación y el tipo de persona, si es natural o si es jurídico. Según lo que respondas del tipo de persona, así puede variar un poco la parte que te explicaré a continuación. Segunda parte, aquí debes completar la información general del cliente, los datos de contacto, los datos de vinculación y la información financiera. Si, por ejemplo, elegiste una persona natural, en la información general debes ingresar el nombre, el sexo, el nacimiento y la actividad económica. Si, por el contrario, elegiste una persona jurídica, aquí en la información general debes ingresar la razón social, la fecha de constitución y también la actividad económica. Después de ingresar la información de las dos partes, dale clic al botón Crear. Y ahora tendrás tu factor de riesgo creado y listo para la gestión. Y si quieres asociar los factores creados con los riesgos, debes ingresar a la sección de riesgos. Elegir el riesgo de interés, darle clic en el icono del lápiz, seleccionar los factores de riesgos y desde ahí generar la asociación. Y recuerda que como todos los registros en Pirani, podrás importar de forma masiva los factores de riesgo y en el mismo archivo asociarlos con los registros de interés. Bueno, ¿y en tu organización ya gestiona los factores de riesgo así de simple? En la descripción te dejo un link para que pruebes Pirani y disfrutes de la gestión de riesgos simple, automatizada y gratuita. Sí, ahora es gratuita, porque desde el plan free podrás disfrutar de todas las funcionalidades de la herramienta en la nueva experiencia demo. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio para aprender a gestionar los factores de riesgo de los otros sistemas de gestión. Chao, chao. 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 Chao.